Puede ser Sí Si por eso no pasó media hora No ¿Hacemos combinación acá? Es aquí para combinar con esta Que den historias ¿Los dijeron? Mira mira La escapulación La escapulación Y la escapulación La que se está basada La escapulación La escapulación La escapulación Gracias por ver el video